Buenas tardes, ayer les explico el cuerpito y también ya tenían que coser los bracitos todos cerrados, el día ya los cerré, también ya cosí todo, ya está cortado, entonces ¿qué hacemos ahora? como está cerrado todo, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a darle un piquete aquí y el otro piquete aquí, como siempre hacemos para nosotros dar el volteado y entonces hacemos un piquete y por ahí vamos a dar la vuelta, listo, listo, agarramos los dos, bueno yo agarro los dos porque me olvido y después leo al otro lado y me sale para adelante, siempre hay que hacer eso, agarrar los dos para no olvidarnos, listo, listo, por ahí volteamos y rellenamos todo el bracito, hay que hacerle piquete en las, en los ovaladitos que hay, ¿no? mira acá hay ovalado, acá hay un dedito, de igual manera hacemos con los con las piernitas, listo, entonces agarramos de esta forma, ya les dije que sacaran el molde de los zapatitos, ¿ya? de los zapatitos para que ustedes puedan hacer la plantita, de los zapatitos, de la plantita de los zapatitos, tienen que sacar porque no les he mandado el molde de la plantita, pero es igual del zapatito, listo, ya le he sacado y le he puesto a la piernita, igual agarran y agarran los dos, mira acá estamos dos, listo, por lo, así, acomoda, listo, entonces aquí le hacemos un corte, lo agarramos como siempre, yo hago así porque si no me olvido y después y luego volteo y hago este de aquí, así, le hacemos el huequito y por ahí voy a voltear y voy a rellenar, listo, por acá volteamos todo y no se olviden de hacerle piquete en estos, en los ovalados o esquinas para que no nos jale, listo, ahora vamos a ver, esto lo vamos a rellenar, suavemente, no mucho, suave, la carita se va bien plena, la carita me lo llenan todito y igual es el piquete en la parte de arriba, la carita, porque como lleva pelo a un lado le hacen y lo tapa el pelo, la carita, como ustedes saben, ahí pásenme la carita por favor, la carita, si quieren hacen fraccionada o si quieren la pintan, este es el modito de la carita, miren, como está la carita, ustedes si quieren la pintan igual o hacen fraccionada, ya fraccionan y le ponen perlitas o ustedes vean como les guste a ustedes, listo, le ponen perlitas negritas, a veces como ahora estamos en pandemia no se puede salir, no tienen pintura, muchas, pero hay que acomodarse como podamos, las prendas, miren como coso yo mi ropa, todas las prendas las hago igual, porque es más fácil, primero que nada les dije que hicieran el cuerpo, porque eran dos piezas, se acuerdan, dos piezas, listo, eran dos piezas de esta forma, así, listo, entonces que hago con las dos piezas, acá tengo, miren, se acuerdan, ya ahí está la marquita, miren, estas dos piezas, estas dos, eran dos, listo, entonces que hacemos, acá hay uno y acá está el otro, vamos a unir los hombros, primero, me unen los hombros del vestido, juntan los, juntan los dos, las dos piezas y unen los hombros, ya los dos, hombros, hombros nada más, y una vez que unen los hombros, los hombros, que van a hacer, ustedes, agarran la manga, y les suben la bastita a la manga, les suben la bastita, así como tengo la manga, esta es la manga, que les dije que sacaran tela doble, a ustedes les va a salir de este porte, porque está en tela doble, ya entonces, abro, les dije que dejaran costura también, ya, yo les he dejado costura, miren, todo este, grandecito, les dije, que dejaran unos dos y medio, de costura, o tres, ya, para todo lo que es ropa, listo, entonces, así, de este porte ya viene a ser la manga, entonces, que hago, en la parte recta de abajo, donde les he puesto el normal, también dice, colocar encaje, ustedes primero les suben la bastita, y lo colocan este encajito, miren, este encaje, yo no tenía encaje, este encaje, lo he recogido, acá yo misma, lo he recogido, lo tengo un encaje recogido, entonces, ya le he colocado este encajito, y luego, acá arriba, le he pasado, un hilván largo, que eso va a hacer que, que me hagan, recoger, lo voy a recoger, se recoge, y, si ustedes quieren, lo hacen como ustedes deseen, pero yo lo hice, lo hice de esta forma, y, y listo, para qué, para colocar, a nuestro, a nuestra, al vestidito, ya entonces, ustedes, recogen de esta forma, ya está, listo, ahí nomás, entonces, lo van a colocar, en esta parte, que tanto van a recoger, que largo, el largo de este de acá, el largo de esto, ya entonces, lo ubican así, la mitad, y, lo colocan aquí, de esta forma, así, y, y miren, justo me da ahí, ahí, y lo hilvanan, o lo cosen, de esta forma, ahí, así, y ya está, así abierto, ya, listo, ya lo hice acá, miren, acá ya lo, ya le pegué, ya le hice un lado, he subido las dos, primero, preparan las dos manguitas, y luego, de ahí, ustedes, lo recogen, y lo colocan, en la, en la manguita, pues, no, en toda esta parte de acá, lo cosen, así abierto, ahora, pues, voy a, qué voy a hacer, coloco una manga, y luego, qué voy a hacer, el otro, voy a hacer esto, luego, lo voy a coser, de esta forma, lo agarro así, y, empiezo a coser recto, hasta abajo, hasta aquí, hasta el último, ¿no?, todo recto, ya me voy una sola tira, así, ya no voy a estar, colocando después la manga, porque, si yo cierro la manga aquí, cierro la manga, y coso ahorita, qué va a pasar, de que es un poquito complicado, para poner la manga, por eso, es que les aconsejo, que lo hagan abierto, así, de esta forma, bueno, yo, todos los vestidos, blusas, lo hago así, ya, entonces, hay que hacer de esta forma, si ustedes, bueno, ustedes apliquen su tenis, ya que sepan, luego, una vez que hacen una manga, lo cierran, miren, lo cierran, primero, una manga, yo ahorita lo voy a coser, lo voy a cerrar hasta aquí, luego, qué voy a hacer, ya tengo una tira recta, acá abajo, acá tengo que también cerrar, subo la basta, y le voy a colocar este encaje, en todo lo largo, empiezo desde aquí, todito me voy, y termino acá, y recién, voy a colocar esta manga, voy a colocar esta manga, y luego, que ya he colocado, recién, voy a unir todo, y ya no tengo nada que hacer abajo, el pantalón, ustedes ya también cortamos ayer el pantalón, ahora solo tenemos que coser, ¿cómo van a coser primero? Miren, primero, les dije, para que te la doble, dos, si, miren, este es así, ya está, dejo costura, le he dado dos, costura, al ras, ahí va, listo, costura para acá, costura para arriba, listo, costura para todos los lados, ya, entonces, qué van a hacer ahora, o abren, juntan las dos piezas, y qué van a coser primero, en el pantalón, me cosen esta parte de aquí, esto me cosen, esta parte de aquí, y esta parte de aquí, los dos me cosen, una vez que ya han cosido estos dos lados, ustedes cosen la parte de acá, como ya va a estar cosido, ustedes, le dan, su costura, y para colocar elástico, ya, le dan, como han dejado costura, le dan una vueltita, y otra vueltita más, así, y le dejan para poner el elástico, lo ponen por todo el contorno, ya, una vez que ya está aquí, ustedes, esta parte de acá abajo, de igual manera, le dan su, le suben su bastita, y luego, le ponen elástico, elástico, o encaje, 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 también puede ser, a máquina, nada, a mano lo vamos a recoger, encaje, encaje, le ponen, de igual manera, casi abierto, abierto, listo, yo ya aquí he avanzado, miren, ya les, ya he cosido, como les he dicho, esta parte, los dos lados, ya, ya está cosido, esta parte de acá, y luego, he colocado, es, he doblado bastita, y he dejado para un elástico, ya está el elástico adentro, por eso que mira, le colocamos el elástico, pero acá, todavía está abierto, ya, esta parte de acá, luego, abajo, ustedes, le ponen, su elástico, yo le he puesto un elástico, que tiene encaje, su encaje, su encaje, si no tienen, el encaje, o, lo ponen encaje, y luego el elástico, si quieren, ahí está, una vez que ya han hecho esto, que van a hacer ahora, ya tienen el encaje, ya tienen todo, todo, ustedes agarran, la punta de acá, y van a coser, de hechito, así, hacia abajo, se van de corrido, así, cosen, de una pierna, hasta la otra pierna, y van a pasar por acá, y de esta forma, ya van a tener el pantalón, miren, este es el pantalón, así, estas son las piernas, y eso es todo, listo, entonces, esta es la mejor forma de coser, porque, si ustedes cosen, ustedes pueden coser, por ejemplo, aquí, no, ustedes cosen, en la parte de acá arriba, y luego cosen las piernas, después, para colocar, es, este plástico, o, el encaje, un poquito complicado, entonces, yo les recomiendo que así, abierto, lo hagan, y luego ya, agarran, así, y cosen, y ya está, el pantaloncito, yo tendrían el pantalón, así, de esta forma, listo, entonces, terminemos de coser, yo voy a, voy a terminar de coser, me falta cerrar, nomás, ya aquí, y con eso estoy terminando, mi pantalón, de, no, la muñeca, y voy a rellenar, ya, suave, relleno, por favor, gracias, y así.